No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Tus días se tornen grises La noche me hace llorar La muera está mojada El suave y cañar Vine a tu corazoncito Que tenga piedra de mí Que no dejes que de a poquitos Se muera por ti Que no dejes que de a poquitos Se muera por ti Ten piedad de mí Corazoncito Alejandro Y su orquesta No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Tus días se tornen grises La noche me hace llorar La muera está mojada El suave y cañar Vine a tu corazoncito Que tenga piedra de mí Que no dejes que de a poquitos Se muera por ti Que no dejes que de a poquitos Se muera por ti Mis días se tornen grises Sin ti Alejandro Y su orquesta Parque Okay Que no dejes que de a poquitos Volors de más Y su orquesta Que no dejes que de a poquitos Que no dejes que de a poquitos Por Adrián Gracias.